Mis queridos teletubers, mis youtubidentes, bueno mira, o youtunautas, no sé, ¿cuáles cogen ustedes? Me lo dicen después. No es necesario que perdamos tiempo en mencionar lo que ya es bastante conocido. Pero te pregunto, ¿en verdad es sensato creer que el país puede transformarse en el tiempo necesario en una sociedad mejor? A ver, analicemos algo que pocas veces o casi nunca se ha dicho. Los responsables del país que hoy tenemos son solamente los políticos. Ah, buena pregunta. ¿No es así? Es innegable que quienes ejercen el liderazgo político y forman parte pues de la toma de decisiones del país desde las estructuras de poder, tienen mucha responsabilidad en lo que actualmente vivimos como venezolanos. Eso es innegable. Y que son ellos finalmente los que toman las decisiones que nos benefician o nos perjudican. Pero aquí es a donde voy. ¿Quiénes son los que eligen a los gobernantes? Aquí, pues, la razón de este video, por eso que lo titulé así, Venezuela lo logrará sí o no. Porque es que somos nosotros, los ciudadanos, los que elegimos finalmente a los que terminan por decidir qué es lo que va a pasar en un país. En este caso, en Venezuela. Somos nosotros. Mi gente, ya esto ha sido explorado y ha sido dicho en anterioridad hace muchos años, siglos, miles de años atrás. Los pueblos son los que tienen la capacidad de darse los gobiernos que se merecen o que son capaces de darse. Y no solamente eso, que es que hasta en la Biblia, este escrito de hace miles de años, en el libro de Eclesiastes, por ejemplo. Voy a anotarlo aquí. Eclesiastes. Vamos a ponerlo aquí abajito. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2. Lo voy a dejar ahí para que lo lean. El sabio elige el rumbo correcto. El necio el rumbo equivocado. Entonces, tenemos una gran responsabilidad los ciudadanos en Venezuela. Y ahorita que viene un proceso electoral, vamos a seguir repitiendo las mismas conductas. Vamos a seguir optando por lo mismo. Vamos a pensar de la misma manera para seguir reproduciendo precisamente los males que han mantenido a nuestro país en una situación que pareciera que quisiéramos sostener en el tiempo, porque estamos atrapados en el mismo ciclo. Miren, definitivamente hay que, como ciudadanos, tomar la responsabilidad. Hay que leer, hay que educarse. No le huyan a eso. ¡Ay, qué fastidio! ¡Cállate! ¡Fastidioso! ¡Ridículo! ¡No vale! Precisamente a eso es lo que se refiere esta enseñanza. La necedad consiste precisamente en aborrecer la sabiduría. Entonces, busquemos información, eduquémonos, tengamos un poco más de conciencia y que no sea el hambre, la necesidad, la urgencia, la que decida por nosotros. Por alguna vez, como sociedad, tratemos de elevar ese verdadero espíritu humano que nos hace ser seres humanos para esta vez pensar con criterios distintos, criterios que en verdad sean válidos y valiosos para que, por supuesto, podamos nosotros entonces conducir esta nación hacia un futuro mejor. Concha, le vale. Es así, no hay otra fórmula. Mire, y los políticos, o el dirigente, o el líder, que no diga esta gran verdad, sencillamente está buscando conquistar el poder. Y siempre caemos en lo mismo. Le otorgamos poder a quien después con poder nos limita, nos amarga la vida. Y la pregunta, ¿lo podremos lograr? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta se da por sí sola. Sí lo podremos lograr siempre y cuando nosotros como sociedad tengamos la capacidad de elegir el camino correcto. No lo podremos lograr si sencillamente nos mantenemos en este alto porcentaje, que es el porcentaje de la insensatez, de la urgencia, de, qué sé yo, de pensar con las vísceras o con el estómago. No, hombre, que nos van a dar, nos van a regalar, nos van a construir, nos van a hacernos. Ya basta de eso. Es muy sabroso poder, uno, por su propio valor, integridad, capacidad, habilidad, destreza, conquistar metas. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Sí lo podremos lograr siempre y cuando nosotros transformemos este porcentaje a favor de nuestros propios intereses. Espero que esta corta reflexión, bueno, eso, te motive a pensar en esto que estamos haciendo y no me extiendo más. Ahí te lo dejo pendiente porque voy a estar subiendo más videos chéveres recorriendo la ciudad de Maracay, siempre teniendo esa intención de entretener y tampoco vamos a olvidar estos contenidos que son muy interesantes y que yo sé que a más de uno les interesa. Chao, nos vemos. Chao. 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 Gracias.